El día de hoy vamos a trabajar en una pieza floral muy sofisticada. Se trata de un candelabro con un estilo vintage y vamos a decorarlo con un poquito de hortensias y unas rosas que tienen un aroma delicioso. Ojalá pudieran estar aquí y oler esta habitación porque de verdad que es toda una experiencia. Así que si te gusta y quieres aprender a hacerlo, quédate conmigo y lo armamos paso a paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que vi este candelabro en la tienda la verdad es que me enamoré porque me pareció una pieza muy bonita, muy elegante y además de muy buena calidad porque es un candelabro muy pesado y eso permite que nos dure mucho tiempo. Vamos a poder hacer muchas decoraciones diferentes con él. Yo lo compré en un lugar que se llama Hobby Lobby en Dallas. Es una tienda similar a Fantasias Miguel en México pero tiene más cosas y lo padre de esta tienda es que cada semana ponen cosas con descuento. Entonces una semana la mitad de la tienda tienen 50 y la otra semana la otra mitad. Entonces de pronto te encuentras buenas ofertas y tienen muchos en diferentes estilos. Yo me traje este y tenía meses con él porque no sabía cómo hacer la base. Yo quería una base pues que fuera económica así con un plato especial para florista. Tú los conoces estos platos de plástico que nos permiten hacer muchísimas cosas pero como aquí no los he encontrado, lo tenía guardado, lo tenía guardado y el otro día estaba limpiando la cocina y encontré este plato. Y yo dije bueno Carla sigue tus propios consejos si no hay plato para florista pues un plato normal como este no es un plato muy hondo pero nos va a ser muy útil. Si yo voy a utilizar este podríamos utilizar también uno de madera similar a esto lo puedes hacer si es un adorno para tu casa o algo así pero ya como centro de mesa pues si encarecería el producto. Entonces ya esto depende del presupuesto del cliente yo voy a usar este y vamos a poner espuma floral dos piezas completas aquí la recomendación pues es que siempre trates de usar espuma floral biodegradable si hay arreglos que son más difíciles de hacer solo en agua como este porque queremos decorar el candelabro. Entonces la biodegradable nos viene muy bien ahora vamos a colocar cinta puede ser cualquier cinta floral que tú tengas únicamente lo que queremos pues es unir las piezas. Así algo así y hay que llegar muy abajo porque esto va a pesar mucho si este candelabro va a ir únicamente encima de la espuma floral si así déjame ver no tiene que ser así a lo largo porque si no las patitas nos van a quedar acá medio volando. Entonces así. Voy a marcar solo un poco para ver dónde va a ir y listo. Esta es una pieza que difícilmente cuando esté terminada la vas a poder cargar de una pieza. Es importante que le comentes a los meseros pues que son dos piezas porque a veces ellos solo lo toman de abajo y esto se les puede caer. Entonces mejor hay que colocar esta pieza al final y ya lo tenemos listo para comenzar con las flores. Quiero que las veas porque están súper bonitas. Tengo aquí esta rosa súper especial que me encantó. Vamos a usar también hortensias blancas y un poquito de gúnica. Voy a colocar un trapo aquí en la parte de abajo porque como el plato que vamos a usar no tiene mucha profundidad es probable que salga un poquito de agua cuando estemos poniendo la flor. Pero así va a estar listo, ¿sí? Protegemos un poco la tabla, el mantel y bueno vamos a comenzar con las rosas. ¡Ay! Están bien bonitas, mira. Ve estos pétalos, tienen como... No sé, es diferente. Te fijas que terminan como en un piquito. Están súper lindos. En el paquete dice que se llaman Free Spirit o Orange, ¿sí? No sé si ustedes la conozcan con otro nombre. La verdad es que yo la veo poco, pero cuando las veo pues sí procuro comprarlas. Y además huelen delicioso. El aroma es como hasta un poquito más intenso. O no sé si es porque están muy abiertas, también puede ser. Pero huelen delicioso. Y vamos a colocar un poquito de rosa por todas partes. Aquí la medida nos la va a definir el plato giratorio, pero déjame ver. Hay que imaginarlo. Sí, vamos a trabajar la flor fuera del plato giratorio. Para que tenga una buena proporción. Porque si yo trabajo la flor dentro del plato giratorio, me va a quedar muy pequeño. Sí, esta medida es importante. Y así vamos a ir colocando todas, todas las flores. Y estos no los tires. Los tallos de la rosa nos van a servir más adelante. Seguido me preguntan cómo es que pueden escoger mejor sus rosas. Tienen que fijarse mucho en el botón. Que el botón se vea saludable. Que tú lo toques y esté durito. Estas a pesar de que ya están abiertas, se sienten duritas. Porque cuando la rosa está muy aguadita, eso es señal de que está deshidratada. Entonces posiblemente cuando tú la lleves a casa, le pongas agua, probablemente no sobrevivan o no duren mucho tiempo. A veces ya es rosa vieja también. Entonces sí hay que prestar mucha, mucha atención. Lo durito siempre se siente abajo. Pero sí te da una textura muy firme hasta arriba. Aquí donde tengo yo las puntas de los pétalos. Si te fijas, ninguno se ve quemado, ni oxidado. Eso quiere decir que la flor es nueva. Nunca dejo de sorprenderme cuando voy a comprar flores. Me encanta ver flores que se ven diferentes. Porque a pesar de que son rosas y todos conocemos las rosas, sí tienen un estilo distinto. Sus pétalos son diferentes a lo que normalmente trabajamos. Y eso es bien bonito. Ojalá siempre hubiera o siempre encontráramos las mejores flores. ¿Saben qué? Estoy trabajando estas muy altas, ¿no? Porque si no voy a tapar mucho el candelabro. Vamos a bajarlas. Sí, un poquito. No, es que estaba yo acá emocionada, que qué bonita, que no sé qué, pero no sé. Está muy grande, hay que cortar un poco. Esta flor me va a estorbar, sí, por las patitas del candelabro. A ver, vamos, vamos viendo. Sí, voy a dejar puesto el candelabro para poder acomodar las otras flores y no estarlas sacando como aquí. Yo que les digo tanto que a la primera. Pero también a mí me pasa. Las hortencias van a ir cortitas. Sí, porque van muy pegaditas a la espuma floral. Por ejemplo, aquí va a ir una, algo así, que abrace esta rosa que tengo abajo. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Ay, sí! Es como una nube. Está súper bonito. Ahora vamos a poner esta. Aquí las hojas de las hortencias ya no las vamos a usar porque cuando tú las encajas directamente en la espuma floral, pues ya no agarran bien el agua. Si no están en el tallo de la flor, ya no las podemos usar. Esta por aquí. Mira, por ejemplo, si yo encajara así, como que no voy a aprovechar todos estos pétalos que yo tengo acá. Hay que buscarle, ¿sí? Así me abarca más espacio. Entonces, ya que sé dónde, la coloco. Y ahora vamos a colocar Goony por todas partes. Que no esté muy largo, ¿sí? Así nada más que salga un poquito. ¡Hola! ¡Ay, ya se había tardado! Viene a supervisar. Mira, ven. Acá. Aquí. Te hago espacio. Mira. Ella lo aprueba. Oigan, ¿ustedes tienen mascota? A mí me encantan las mascotas. Mucho. He tenido perros también. Pero la verdad prefiero a los gatos. Me gustan mucho los gatos. Como ella. ¿Verdad? Se va viendo lindo, ¿no? Me encantan las hortencias porque tienen como un efecto de nubecita. Se ven súper bonitas. Había blancas también, pero elegí estas que son ligeramente verdes para que resalte este tul que quiero poner. Este sí es blanco. Y vamos a hacer como unas florecitas de tul. Bueno, no son florecitas. Son nada más como unos puñitos de tul. Sí, yo los hago más o menos con un metro de tul cada uno. Algo así y cortamos. Este tul tiene un grosor de cuatro pulgadas. Y mirad, la idea es como hacer esto, ¿sí? Arrugar, arrugar, arrugar. Esto no tiene en sí una forma especial. Vamos a colocar un alambre. Y antes de terminar de colocar el alambre, vamos a enrollarle también un tallo de rosa. Listo, yo hice ocho de estos y siento que es como lo que le va a terminar de dar ese concepto de boda, ¿no? Este tul que, no sé, a mí el tul siempre me recuerda a las bodas. Y vamos a buscar, pues, huequitos, ¿sí? Para ir poniéndolo. Por ejemplo, este que lo corté chiquito, lo voy a poner aquí abajo. Y tal cual lo colocas como si fuera una flor. Así. Lo despeinamos. Un poquito. Ay, me gusta. ¿Cómo lo ven? Se ve padre, ¿no? Ahora vamos a limpiar un poquito los vidrios. Creo que están bien. Realmente no lo toqué mucho. Y meter la vela. Pero ¿saben qué? Yo creo que teníamos que meter la vela antes. Error de novata, que no les pase. Porque podríamos lastimar la flor. No, no pasa nada. Sí, sí tenemos buen espacio. A ver. Vamos a ponerla justo, justo en el centro. Es importante, pues, que la vela pueda respirar. Por ejemplo, aquí, que no tenemos cristal en toda la parte de arriba. Pues por ahí va a respirar y ahora vamos a prender. Y listo, ya terminamos este arreglo floral. Y si quieres que se vea todavía más impactante, yo te recomiendo que pongas un espejo redondo con un diámetro mayor al de las flores. Y alrededor puedes manejar velitas de estas, ¿sí? Son velitas flotantes, pero también se ven lindas en la mesa o puede ser también en pequeños vasos de vidrio. Se va a ver muy, muy lindo porque siempre una vela, pues, hace que se vea todo como más romántico, más acogedor. Y convierte ese espacio en algo mucho más agradable. Espero que la idea te haya gustado mucho. Y si es así, por favor, regálame una manita arriba. No olvides suscribirte y tocar la campanita para más contenido como este. Yo soy Carla Ruiz de Decolet y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!